pero qué ocurre cuando entrenamos las piernas sobre todo cuando entrenamos prensa o cuando entrenamos sentadillas que cuando hacemos una prensa una sentadilla no sólo el cuadrice trabaja trabajar glúteos aductores abductores sean músculos internos externos trabaja todo por lo tanto se nos requiere un número de repeticiones más elevados para que haya más tiempo bajo tensión ya que es un movimiento compuesto no de aislamiento por lo tanto aquí haríamos el mismo mecanismo pero llegando a repeticiones más altas es decir la primera serie buscaríamos después de un calentamiento y una serie de acercamientos de aproximación buscaríamos esa primera serie que lleguemos a 15 repeticiones al fallo después de un descanso de dos minutos la segunda serie añadiríamos peso y nos quedaríamos en 12 repeticiones vale 12 10 repeticiones 5 segundos o 5 respiraciones profundas para hacer intentar hacer 5 repeticiones extras con ese respaldo ok después de otros dos o tres minutos incluso de descanso total entre esta última serie añado más peso y voy a hacer esa última serie esa última serie a añadir más peso pues me va a llevar a hacer hacer unas 9 10 repeticiones al fallo momentáneo voy a descansar 5 segundos o 5 respiraciones profundas para hacer esas 5 respiración esas 5 repeticiones extras perdón volviendo a descansar otros 5 segundos de descanso o 5 respiraciones profundas para hacer esas últimas 5 repeticiones extras total al final todas las series te van a llevar de 15 a 20 repeticiones vale normal 15 repeticiones vale totales muchas veces cuando hacemos una frecuencia 2 y el primer entrenamiento de la semana lo hemos dedicado a las fibras de potencia quizá el segundo entrenamiento lo queremos dedicar un poco más a las fibras tipo 2 hay a las fibras tipo 1 por lo tanto aquí la variación es que no hace falta llegar al fallo momentáneo y podemos hacer respaldo a repeticiones más altas aquí ya la serie suele quemar un poco pero la cohesión es brutal vale y de esta forma también dejamos descansar las fibras tipo 2 que necesitan una recuperación mayor vale en este caso podemos trabajar incluso a 25 repeticiones es decir de una forma lenta no balística dolorosa llegamos a 25 repeticiones cercanas al fallo vale ya quemándote esa sería la primera la primera serie la segunda añadiríamos pesos y nos acercaríamos a 20 repeticiones con un descanso de no más de 5 a 10 segundos para hacer otras 5 repeticiones extras vale total 25 y la última serie de este respaldo repito queriendo reclutar un poco más creando más tiempo bajo tensión y por lo tanto haciendo dando más funcionalidad a las fibras tipo 1 y a las 2 a no tanto a las 2 b en y c sería trabajando a 15 repeticiones con 5 segundos de descanso añadiendo 5 repeticiones más con 5 repeticiones de descanso con 5 más total todas las series nos iba a llevar a 25 repeticiones vale pero con esa variante con la variante de aumentar el número de repeticiones los tiempos de tanto excéntrica y concéntrica van a ser más lento por lo tanto el tiempo bajo tensión va a ser mayor vale esa otra variante para abdominales incluso mayor llegamos a 50 repeticiones vale llegamos la primera serie llegando al fallo el fallo momentáneo a 30 repeticiones descansamos muy pocos segundos 23 segundos porque los abdominales son músculos que están reclutados principalmente por una mayor cantidad de fibras tipo 1 vale por lo tanto necesitan una cantidad mínima de descanso se recuperan muy pronto un descanso mínimo de tres segundos incluso se puede llegar a 5 vale pero no más y hacemos 10 repeticiones extra hacemos otro pequeño descanso en el caso de la última serie y hacemos otras repeticiones extra es decir hacemos series a 30 repeticiones la primera 30 la segunda 20 repeticiones un pequeño descanso más bien llegando a 30 la tercera serie podemos coger un disco o una cuerda y hacer un poquito de resistencia y hacer 10 repeticiones pequeño descanso 10 repeticiones pequeños descansos 10 repeticiones y tenemos un respawn de 30 repeticiones total que si quisiésemos llevarla a cabo sin respawn quizás con esa pequeña resistencia no íbamos a llegar a las 30 repeticiones en este caso con estos pequeños tipos de pequeños descansos si vamos a llegar a eso a esas 30 repeticiones vale ah 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 Gracias por ver el video.